Primo Primo Oye, fíjate que te estaba buscando porque te escribí una canción ¿Vos escribiste una canción para mi? Si para ti, ¿Quieres escucharla? Obvio A ver, ahí va Mi primo, mi primo, primo 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 ¿Te gustó? Si, me gustó ¿Adivina cómo se llama? Mi primo No, es hijo de mi tía, mira, andate, andate Ya, ya voy